... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto... ...ha trasladado a los trabajadores de MADE... ...que hay un inversor interesado en la factoría medinense. En una reunión mantenida en Medina del Campo... ...este domingo por la mañana, previo al acto del Partido Socialista... ...Maroto ha recordado que desde que llegó al Ministerio... ...ha estado trabajando por mantener el empleo en esta comunidad... ...necesitada de reindustrialización y también en Medina del Campo. En el caso concreto de MADE se puso especial atención... ...y se ha mantenido el contacto con un inversor... ...con el que el Ministerio ha estado negociando. Así, la próxima semana se mantendrá una reunión de trabajo... ...entre el Ministerio, administrador concursal, bancos... ...y un inversor del que no se ha facilitado el nombre... ...pero asegura Reyes Maroto, es un inversor industrial... ...de un sector comprometido con España y la industria... ...y con intención de crear empleo. La ministra ha estado en Medina del Campo... ...presentando a Teresa López como candidata a la Alcaldía medinense. Yo decía que ojalá, ¿no?, que nos podamos comer las uvas... ...ya con un proyecto de reindustrialización... ...para esa fábrica tan importante para Medina... ...tan importante para las familias que llevan meses sin cobrar... ...y que yo les digo que este gobierno no les va a dejar solos... ...que esta ministra está trabajando desde el primer día... ...para darle una solución a la fábrica... ...y que confío que buscando soluciones conjuntas con el Comité de Empresa... ...como no puede ser de otra manera, ellos son los que finalmente... ...más conocen las posibilidades que tiene la fábrica... ...con ese inversor que tenemos para darle una solución empresarial... ...y por supuesto con las dos partes, administrador concursal y los bancos... ...para, como digo, espero que podamos tener esa solución... ...que se va avanzando en el tiempo, pasan los meses... ...y efectivamente lo que tenemos es que sentarnos, trabajar... ...y la semana que viene ya tendremos una primera reunión de trabajo... ...para pensar en el futuro y poder tener buenas noticias... ...antes del final de año. Los rincones olvidados de Medina del Campo viajarán a Intur... ...la vía de las ferias presentará su oferta turística... ...en los espacios expositivos de la Diputación de Villalice... ...de la Junta de Castilla y León, donde la historia cobra vida... ...donde relajar cuerpo y mente, donde el silencio se escucha... ...o donde la tradición te envuelve... ...son algunos de los temas que Medina del Campo llevará... ...a la próxima Feria Internacional de Turismo de Interior... ...que se celebrará esta semana en Valladolid. Como en años anteriores y además de acudir a los distintos encuentros... ...con profesionales del sector turístico... ...la vía de los Mil Planes realizará dos presentaciones... ...en dos escenarios de excepción... ...en el espacio expositivo de la Diputación de Valladolid... ...y en el espacio museístico de la Junta. En la primera de las presentaciones dará a conocer... ...Llegamos a Medina del Campo. Se trata de una presentación turística de Medina del Campo... ...basada en el producto turístico... ...donde la tradición te envuelve. A los ojos de Teresa de Cepeda y Ahumada... ...el visitante podrá recorrer... ...los distintos recursos turísticos y monumentos... ...especialmente los rincones olvidados. Esta presentación será... ...el viernes 23 a las 5 de la tarde... ...en el espacio de la Diputación. La segunda de estas se trata... ...en este caso en el espacio expositivo de la Junta de Castilla y León... ...el domingo 25 a las 11 y media de la mañana... ...con la iniciativa turística Misterios y Leyendas de una Reina... ...la Unión de Turismo Cultural y las Nuevas Tecnologías... ...a través de los Geocaches... ...una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento y Aster Magonia. También el objetivo es de dar a conocer de forma divertida y amena... ...aquí, a Medina del Campo y también a Isabel la Católica fundamentalmente. Además, Medina del Campo estará presente en Intour Negocios... ...donde se dará a conocer a los profesionales del turismo... ...la oferta turística de Medina del Campo... ...y también en inglés, Intour Academy... ...con el objetivo de reforzar las relaciones turísticas... ...de Medina del Campo con el exterior. Esta mañana se han presentado las actividades... ...del Día de la No Violencia de Género, aquí en Medina del Campo. Empezaremos el domingo 25 de noviembre a la una de la tarde. Será el acto de participación ciudadana contra la violencia de género... ...en la Plaza Mayor de la Hispanidad... ...que invito a toda la población y a toda la comarca... ...que los domingos suelen venir a Medina... ...a que nos acompañen en este acto... ...y que se vea que estamos en contra de la violencia de género. Luego pasaremos el lunes 26 de noviembre... ...como todo el mundo sabe, tenemos pleno... ...y este año, en vez de ser yo la que lea el manifiesto en el pleno... ...como hemos hecho otros años... ...al quedar el pleno tan cercano... ...y justo metido dentro de la semana de la No Violencia de Género... ...lo que se va a hacer va a ser la lectura del manifiesto... ...que se ha redactado... ...pero lo van a hacer, en este caso María Ángeles... ...al principio del pleno como declaración institucional... ...y como una participación y una presencia... ...de las asociaciones de mujeres de Medina en el pleno. Luego el martes 27 a las 6 de la tarde habrá un cineforum... ...que se pondrá la película No está sola, Sara... ...esto será en el salón de plenos de aquí del Ayuntamiento de Medina del Campo. El miércoles 28 por la mañana de 9 y media a 1 y media... ...será el taller de prevención y autodefensa para la mujer... ...que es el que iba a ser hoy, pero como os he dicho antes... ...lo hemos tenido que cambiar al miércoles 28... ...con lo cual están abiertas todavía las inscripciones... ...para todas aquellas mujeres que se quieran apuntar... ...será también en el Centro Cultural Integrado. Y luego por la tarde hay un acto que es uno de los más bonitos... ...que hay dentro de la Semana de la Igualdad... ...de la Violencia de Género, perdón... ...que es el Maratón Literario contra la Violencia de Género... ...en el Hogar de Personas Mayores Mayorazgo de Montalvo... ...al cual agradezco que todos los años quieran participar... ...de forma muy activa en esta semana con nosotras. Y luego ya por último, el día 29 de noviembre... ...habrá una mesa redonda, violación o abuso... ...el gran debate sobre la violencia sexual... ...será a las seis de la tarde en el Centro Cultural Integrado... ...y contaremos componentes... ...será Montse Sánchez Blanco, abogada y coordenadora... ...del Programa de Prevención y Formación en Violencia de Género... ...de la Federación de Asistencia a Víctimas... ...Helena Cuadrillero Soto, policía de la UFAM... ...es la persona que lleva el tema de la violencia de género... ...aquí en Medina... ...Ascensión Iglesia Redondo... ...de la Asociación de Ayuda Integral a la Mujer Plaza Mayor de Salamanca. Por mi parte nada más, animar a todo el mundo... ...que participa en todas las actividades... ...porque yo creo que es un tema que nos toca... ...en mayor o menos medida a todo el mundo... ...especialmente a las mujeres... ...pero también a los hombres que nos acompañan día a día. Medina del Campo vuelve a ser agraciada... ...con el primer premio de la Lotería Nacional... ...con el número 12.531... ...vendido por el Kiosco de los Futbolines... ...expendedor de loterías ubicado en la calle Valladolid... ...ha vendido dos décimos... ...son en total 120.000 euros... ...los repartidos por el expendedor. Y también más cosas... ...el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astorga... ...acogió la constitución de la Red de Conjuntos Históricos... ...de Castilla y León... ...con la presencia de los máximos representantes municipales... ...y una veintena de entidades locales de la comunidad... ...entre ellos Medina del Campo... ...el objetivo... ...convertirse en una marca de calidad turística. La formalización de esta asociación... ...ha visto la luz en la tercera edición... ...de los encuentros del Conjunto Histórico Artísticos... ...cristaliza todo el trabajo realizado hasta ahora... ...el evento que comenzó el viernes... ...fue clausurado este domingo... ...por el director general de Patrimonio Cultural de la Junta... ...Enrique Saiz... ...quien destacó que esta red supone... ...una oportunidad estratégica... ...para impulsar la economía cultural. Durante la constitución de la red... ...también se nombró a la Junta Directiva... ...y se abordaron algunas de las primeras actuaciones. Medina de Ríoseco asume la presidencia de la asociación... ...mientras que Frías y Medina del Campo... ...se quedan con la vicepresidencia... ...Astorga asume la secretaría... ...y Villar de Ciervos ocupa la tesorería. Carpintería Metálica JSV... ...20 años cumpliendo puntualmente... ...con nuestro compromiso por la calidad... ...Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. El Ayuntamiento de Valdestillas... ...ha finalizado el programa mixto... ...dedicado básicamente a fontanería y albañilería... ...que se ha ocupado de la reforma de los vestuarios... ...de la piscina municipal... ...con una inversión de casi 127.000 euros. Dicho programa está promovido por la Diputación y la Junta... ...a través del ECIL... ...configurado como una política activa de empleo... ...en la comunidad de Castilla y León. Consiste en la realización de acciones... ...en alternancia de formación y empleo... ...para mejorar la empleabilidad de los trabajadores participantes. Un total de 12 alumnos... ...han recibido el certificado expedido por la Diputación... ...en el que se recogen los módulos formativos cursados... ...y las competencias profesionales. La cualificación adquirida por estas personas será objeto de acreditación... ...de acuerdo con la normativa reguladora de certificados de profesionalidad. El Grupo Provincial Socialista presentó el pasado viernes... ...y sus enmiendas al proyecto de presupuestos... ...que hace unos días hizo público... ...el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Valladolid. Los socialistas encabezados por Teresa López... ...presentaron un total de 12 enmiendas más... ...cuyo valor global es de 3 millones y medio de euros. Con un importe de un millón de euros cada una... ...la elaboración de un plan especial de depuración aguas residuales... ...en municipios de menos de 500 habitantes... ...y el incremento de la partida del plan de subvenciones... ...para el mantenimiento de servicios, son las más importantes. Le siguen en cuanto a cuantía económica... ...la elaboración de un plan de reorganización e impulso... ...del servicio de asesoramiento local con 400.000 euros... ...el incremento de la transferencia al Consorcio Provincial de Medio Ambiente... ...con 200.000 euros. También cuatro nuevas propuestas por un montante de 150.000 euros... ...ocupan el siguiente escalón de las enmiendas... ...incrementar los fondos de las subvenciones a ayuntamientos... ...para eliminar barreras arquitectónicas... ...incrementar fondos de las subvenciones... ...para rehabilitación de viviendas... ...un plan de modernización de instalaciones deportivas y culturales... ...y un aumento del programa de embellecimiento de núcleos urbanos. Las últimas enmiendas, si atendemos a su cuantía económica... ...son la creación de nuevas unidades de prevención... ...y respiro de la provincia... ...y aumentar la partida para el mantenimiento de escuelas infantiles... ...con 100.000 euros cada una. Los estudios y trabajos técnicos... ...para la rehabilitación del edificio Casa Cuna son... ...60.000 euros el fomento de compostaje doméstico... ...con 50.000 euros y 10.000 euros... ...para incrementar el convenio con asociaciones juveniles. Y también este fin de semana hemos tenido toros en Iscar... ...final del Campeonato Regional de Cortes de Castilla y León... ...campeón el veterano baisoletano de la Seca... ...Eusebio Sacristánuse... ...que actuó en el tercer grupo ante un toro... ...un utrero de procedencia... ...Juan Pedro Domecq y Márquez de Domecq... ...de la Ganadería Sanmantina de la Glorieta... ...se clasificó como mejor segundo de los tres grupos... ...gracias a un salto al límite... ...sobre las astas del Murlaco... ...y un arriesgado quiebro de rodillas... ...evento organizado por la empresa Toro Duero... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Iscar... ...que debería haberse celebrado el pasado 14 de octubre... ...la última fase de una competición... ...de la competición contó con 45 participantes... ...de siete provincias de la comunidad... ...que llegaron después de las eliminatorias... ...celebradas en Toro, Medina del Campo y Zamora... ...y las semifinales... ...fueron celebradas en Fuentes Aguco y Fresno el Viejo... ...fuera del concurso previamente a la gran final... ...que celebró un interesante mano a mano... ...entre Oliver García de Iscar... ...y el cortador estrella del momento... ...de la pedraja de Portillo, Guindy... ...cada uno de estos dos amigos del corte... ...dentro y fuera del ruedo... ...demostraron la valentía en el toreo a cuerpo limpio. Y durante el fin de semana hemos tenido varios accidentes... ...o sucesos a reseñar... ...sobre todo el viernes pasadas... ...la una y media del mediodía del viernes... ...una llamada al 112 alertaba de un accidente... ...en la carretera de Serrada, a un kilómetro de la localidad. Los alertantes indicaban que había volcado un turismo... ...y el ocupante estaba herido y atrapado. Finalmente se enviaba a los bomberos de la Diputación... ...que enviaba a los parques de Tordesillas... ...y de Medina del Campo... ...también una uvi móvil... ...una ambulancia de soporte vital básico... ...y el equipo médico del centro de salud de Serrada. El personal atendía a dos personas... ...un varón de 71 años y una mujer de 59... ...que fueron trasladados al Hospital Comarcal de Medina del Campo. Y también se ha dado con la identidad de este fin de semana... ...de un menor que conducía a 220 kilómetros por hora... ...en la carretera de Tordesillas, 17 años... ...implicado en la supuesta comisión de dos delitos... ...contra la seguridad del tráfico... ...y posteriormente colgarlo en las redes sociales. De los hechos ya se han instruido... ...las correspondientes diligencias policiales. Y también el viernes un hombre de 75 años... ...perdió la vida a media mañana... ...al ser arrollado por un tren... ...que circulaba por la vía que discurre... ...en paralelo a la carretera de Pozaldez... ...a tres kilómetros del casco urbano... ...de Medina del Campo... ...aunque dentro de su término municipal... ...la Policía Nacional investiga... ...el siniestro mortal registrado... ...a las 10 de la mañana del viernes. Acora Broker, patrocina esta sección. Repaso a la prensa, empezamos con la voz de Medina. Medina del Campo asistió a León... ...para formar parte de una asamblea general de Redel. La ministra de Industria y Comercio... ...presentó a Teresa López como candidata a la Alcaldía. Heridos cuatro jóvenes en un accidente en las 600. El Ayuntamiento va a llevar a cabo... ...un taller de prevención y autodefensa para la mujer. Medina del Campo, el primer premio de la Lotería Nacional... ...deja en la Villa 120.000 euros. En el norte de Castilla, Eusebio Sacristanuse... ...se corona en el Campeonato Regional de Cortes. Muere un hombre arrollado por el tren en Medina del Campo. El Hospital de Medina del Campo, premio nacional Kaizenlin... ...por su trabajo con osteomizados. La opinión de La Coruña, Maroto avanza un inversor... ...para la planta castellana de Isohuat y la de La Coruña, reclama atención. Diario Vasco, Maroto afirma que habrá una transición justa y ordenada... ...para la automoción. Noticias Castilla y León, el escepticismo reina entre los trabajadores de Made. Y Teresa López quiere a Medina con una gran vocación por ayudar. También los rincones olvidados de Medina del Campo viajan a Intur. Diario de León, nace la red de conjuntos históricos... ...para unar la difusión patrimonial. Madrid Press, Maroto avanza un inversor para Made en Medina del Campo. Y Cal, Teresa López aspira a repetir como alcaldesa de Medina del Campo... ...con un proyecto que sitúe al municipio en el centro de esta España nuestra. El adelantado, Maroto avanza que existe un inversor para la factoría de Made. Diario de Ávila, Tudanca dice que echará de menos la moderación de Herrera. Y por último, Diario de Valladolid, Medina muestra en el escaparate de Intur sus rincones olvidados. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto. Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación... ...y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan, 7. Medina del Campo. Más Calefacción. La previsión del tiempo ha dejado precipitaciones a última hora de este domingo. También por la mañana caían algunas precipitaciones dispersas. Y a partir de hoy es lo que toca. Precipitaciones y estar muy pendiente de las nubes. Porque ellas van a ser las que nos traigan en momentos del día sol y en momentos del día lluvias. Viento de momento tranquilo, aunque la jornada del martes espera un poco más movida. Con rachas de viento de 30 km por hora. En este lunes todavía se conservan lo que nos queda. Las precipitaciones que aguantarán hasta el martes. Una vez que empiece a llover, parece ser que ya hasta mediodía del martes no va a dejar de llover. En los próximos días las temperaturas se mantendrán estables. Pero a medida que vaya llegando el fin de semana a la baja. Para el fin de semana de nuevo lluvias. El viernes sobre todo a mediodía. Y el domingo también va a ser un día muy lluvioso. Y anticipamos lo que vamos a tener el próximo fin de semana. Además el fin de semana también tendremos temperaturas a la baja. 7 grados de máxima. Y mínimas de alrededor 3 grados. Más o menos el resto de semana nos moveremos entre los 4 grados de mínima. Y los 17-18 de máxima. Sobre todo por esa humedad diurna.